Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de todo Ubuntu en la sección LPI en la que hacemos la segunda entrega del temario oficial en la que no he querido pasarme y os he proporcionado en el paquete que os podéis descargar desde el momento en que estéis viendo esto pues las 12 primeras páginas creo que así vamos a buen ritmo tened en cuenta que el primer tocho son 800 páginas y yo creo que es mejor ir poco a poco afianzando términos y conocimiento y viendo mucho el terminal porque tenéis que tener presente que esto todo este temario de linux en general se fundamenta en el terminal o sea que la interfaz gráfica la vamos a tocar poquito y lo que veamos práctico va a ser en terminal así que preparados a escribir y olvidados por un momento del ratón bueno pues aquí tenéis aquí empieza el temario la parte primera la parte primera son muchas páginas esto es el inicio simplemente y tiene una importancia 60 o sea de toda la parte primera van a caer en el examen 60 preguntas esto ya hay que sabérselo lo que veamos y resellemos como más importante empieza con una fotografía de un faro una página menos a estudiar y empezamos por la cuestión de explorar las herramientas de la línea de comandos de linux lo más básico de linux voy a leer un poco porque es que no hay otra manera de hacer esto nos comenta que en este capítulo se cubre los siguientes objetivos de lpi trabajar con la línea de comandos que tiene una importancia de cuatro lo del peso importancia creo que ya lo explicado pero quiere decir que en el examen va a caer ese número de preguntas o sea del tema uno 103.1 que es trabajar con la línea de comandos en el examen va a haber cuatro preguntas sobre procesar flujo de texto mediante filtros 3 sobre uso de flujos pips y redirecciones 4 buscar ficheros de texto empleando expresiones regular o es 2 por eso os digo que este tema es bastante importante porque nada más que lo que vamos a ver en este primer tema que estas primeras 12 páginas no abarcan ni la ni la primera sección que os comentado ya caen cuatro preguntas del examen empieza el temario comentándonos que linux toma prestada muchas cosas de unix ya hice un vídeo sobre el tema de la derivación de linux de unix y por eso en lo más básico que es la línea de comandos hereda muchas cosas de unix unix comenzó como un sistema operativo basado en texto cuando se nació unix no existían las interfaz gráficas de usuario eso surgió como ya comentamos con macos y con apple la interfaz gráfica se la inventó steve jobs antes los ordenadores eran todo a base de texto tanto linux como unix conservan gran parte de su herencia lo que significa que para entender cómo se utiliza y en especial cómo se administra linux debemos conocer al menos los fundamentos de las herramientas de su línea de comandos por eso este libro comienza con una introducción a las consolas llamadas también sales que os sonará de linux y fijaos que lo llama en plural consolas nosotros normalmente nos referimos a la consola porque generalizamos pero como veremos hay más de una consola o de tipo de consolas en linux y nos explica que lo las consolas las sales son programas que reciben e interpretan los comandos de tipo texto esto es una definición básica puede perfectamente caer una pregunta del tipo que es una consola o sell en linux pues es un programa que recibe e interpreta con los comandos de tipo texto y a muchos de los comandos y procedimientos básicos que puede emplear desde una consola es un término simple pero fundamental ahora nos hace a continuación una pequeña introducción a lo que vamos a ver en todo el tema en general que dice que este capítulo comienza por la información básica de la consola que incluye sus opciones y procedimientos para utilizarla y a partir de ahí este capítulo trata sobre flujos pips y redirecciones que veremos que son los recursos que empleará para hacer de puente entre la entrada y salida de programas o entre ficheros y programas con frecuencia estas técnicas se combinan con procesadores de texto empleando filtros que son comandos que puede utilizar para manipular el texto sin recurrir a un editor de texto tradicional en ocasiones deberá manipular textos de manera abstracta utilizando códigos para representar varios tipos de texto por consiguiente este capítulo cubre esta materia pues esto que parece tan surrealista ya lo veremos hoy nos vamos a centrar en los aspectos básicos de la consola eso de los textos abstractos y tal ya tendremos tiempo de verlo de momento vamos a empezar por lo básico conocer los fundamentos de la línea de comandos antes de nada debes saber cómo utilizar la consola de linux aunque hay varias consolas disponibles en lo que os comentaba antes que hay varias la mayoría ofrece ofrece funcionalidades similares para utilizar linux te será muy útil conocer determinados puntos básicos por lo que vamos a comentar algunas de estas técnicas y comandos también debes conocer las variables de entorno que son contenedores de datos que puede utilizar en muchos programas por terminar con el apartado de los fundamentos de la línea de comandos debes saber cómo obtener ayuda sobre los comandos que intentas utilizar pues esto es un resumen de lo que vamos a ver simple y llanamente explorar las opciones de la consola de linux aquí empiezan ya las definiciones susceptibles de caer en el examen y vamos a ver la una definición de las más importantes como ocurre con muchos componentes clave del software linux proporciona un rango de opciones para las consolas es decir que hay varios tipos de consolas amplios la lista completa podría ser bastante larga pero entre las opciones más comunes se encuentran las siguientes este es un punto importante la consola BUS esa es la consola que nosotros llamamos terminal y que se utiliza por defecto en la mayoría de las distribuciones entre ellas Ubuntu y la llamamos terminal pero en realidad es un tipo de terminal es un tipo de cell un tipo de consola que se llama BUS BUS viene de Born Again Cell GNU que traducido significa algo así como Cell Renovada de GNU nos dice que está basada en la consola BOURNE de versiones anteriores de UNIS por eso se llama Cell Renovada aunque la amplia perdón aunque la amplia de varias maneras en linux BUS BUS es la consola por defecto más común para las cuentas de usuario es la que usamos habitualmente por lo que será en la que hagamos hincapié en este libro y en el examen de Linus Profesional Institute LPI pues eso es fundamental saber que BUS es la consola entre muchas otras que hay y que es la que viene por defecto en la mayoría de las distribuciones de linux a continuación nos nombra otros tipos de consolas que hay en linux pero que casi seguro al 100% nos van a preguntar sobre ellas pero vamos a... os lo leéis por encima pero vamos de esto no suele caer nada otro tipo de consola es BSH TCH esto me lo salto CSH KSH ZSH son otros tipos de consolas le echáis un vistazo y nada más pero lo importante es quedaros con la definición de BUS bueno, ahora nos dice que además de estas hay disponibles decenas de consolas poco conocidas y que la mayoría de los usuarios de linux ejecutan BUS porque es la opción por defecto algunos otros sistemas operativos emplean por defecto CSH o TCH por lo que si sus usuarios tienen experiencia con un sistema operativo de tipo unix distintos de linux puede que se encuentren más cómodos con estas otras consolas en el capítulo 7 aprenderemos a cambiar la consola por defecto de un usuario modificando su cuenta ahora esto que viene hay que destacarlo el fichero es un enlace simbólico un enlace simbólico para que me entendáis es como en formato texto es como un acceso directo en formato gráfico es decir, es un una línea de código que nos lleva a otra es como un acceso directo como un icono pues el fichero BIN SH es un enlace simbólico a la consola por defecto del sistema que en linux suele ser BIN BUS porque BUS es la consola por defecto de este modo puede apuntar a una consola por ejemplo al comienzo de un sencillo script de consola como se describe en el capítulo 9 y asegurarse de que se llamará una consola aunque cambien las que se encuentran disponibles en el sistema esta funcionalidad es particularmente importante al desarrollar scripts de consola que se deben ejecutar en otros ordenadores como veremos en el capítulo 9 bueno, aquí hay mucha paja de todo esto nos tenemos que quedar que el fichero BIN SH es un enlace simbólico a la consola por defecto del sistema y en linux suele ser BIN BUSH de acuerdo utilizar una consola dice que el uso de la consola de linux es bastante intuitivo para cualquiera que haya utilizado antes un sistema operativo basado en texto claro, el problema está en que hoy día todo el mundo está acostumbrado a sistemas operativos basados en interfaces gráficas no en texto de ahí viene la dificultad de introducirnos en el mundo de las consolas lo básico en un sistema operativo basado en texto es que se escribe un comando en el que posiblemente se han incluido opciones y el ordenador ejecuta el comando ese es el funcionamiento básico de un comando en una consola en su mayor parte los comandos de linux son externos es decir, son programas independientes de la consola eso también hay que quedarse con ese concepto la mayoría de los comandos de linux son externos no forman parte de la consola en sí misma sino que la consola hace una llamada a esos programas externos no obstante hay algunos comandos internos de la consola y puede ser importante estar al tanto de esta diferencia hay que quedarnos con esta noción también debes conocer algunos trucos que te pueden facilitar el uso de la consola de comandos como hacer que el ordenador complete un comando que termine de escribirlo escribiendo el comienzo del comando o nombre de fichero largo recuperar un comando que ha ejecutado poco tiempo antes o editar un comando que ha utilizado recientemente o que aún no ha terminado de escribir esos son pequeños trucos que iremos aprendiendo al ir escribiendo en la consola pues bueno amigos simplemente con esto ya se nos va a ir el vídeo casi a 15 minutos y como no quiero hacer vídeos largos con esto pues lo que os he comentado sirve a modo de introducción y en el siguiente capítulo retomaremos estas nociones básicas sobre la consola iremos viéndolo poco a poco para que no se haga pesado porque hacer un vídeo de una hora pues no lo veo muy práctico es mejor ir paso a paso así que hasta aquí este capítulo sobre lpi y tranquilos que veremos todo despacito y con calma pero que lo que vayamos viendo sobre todo en lo que hago hincapié como veis pues se os quede grabado porque eso es prácticamente seguro que cae en el examen un saludo y hasta el próximo capítulo y en el próximo capítulo